Le voy a hacer la palabra a Miriam Gorban para compartirnos sus comentarios finales. ¿Qué comentario final uno puede hacer al final de una vida, no? El comentario de decir que después de 65 de años de profesión, llegar a esta instancia, está rodeada de las organizaciones internacionales, está rodeada de las organizaciones de profesionales que no tienen conflicto de interés y que defienden y jerarquizan nuestras profesiones. Estar en un ámbito donde la mirada no es única, porque hasta ahora nosotros los nutricionistas en las primeras etapas de mi vida creí que eran la dueña de los alimentos y aprendí que el tema de la alimentación nos atraviesa y está asesgado en todas las disciplinas, en todas las formaciones y en toda nuestra vida, porque hoy cuando se habla de la crisis mundial se habla de la crisis financiera, pero es una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis energética, una crisis ambiental, una crisis financiera, y si la vemos, cada una de ellas tiene que ver con la alimentación. Hemos llegado a esta altura a poner la alimentación en el centro de la cuestión. Y ya no es solo a las enfermedades crónicas no transmisibles, sino todas las demás que conllevan esto y que hacen que el tema de la salud todavía no sea prioritario en las agendas de algunos de nuestros países, lamentablemente. Quisiera poder expresar, aunque los que se quedaron son los que están convencidos de que esto tiene que seguir adelante. Hay algunas voces disonantes que parecen que se fueron porque no hay libertad de expresión, no sé. Pero bueno, no están, pero también a ellos me dirijo. Cuando estoy acá, porque no tengo más conflicto que interés que la defensa de la vida, la de mi generación y de las generaciones que me sucedan. Acá ya nos matonearon, acá algunos diputados son testigos porque yo dije vengo a defender la vida de mis hijos y de mis nietos, y del octavo bisnieto que está por nacer en estos días, junto con el tuyo, el nieto tuyo y el bisnieto mío. Pero decir que no tengo conflictos de intereses más que los que señalo es porque no represento a ninguna institución que sí lo tenga, sobre todo cuando vengo a apoyar el etiquetado y a decir que estoy a favor de la reducción de sodio, porque esa campaña que hizo tan inteligentemente como era menos sal, más vida, se contrapone con conflictos de intereses de algunas instituciones nutricionales que recomiendan el consumo de sal y ponen su logo. Esto es conflicto de interés. Pero al mismo tiempo también como soy obesa, con hijas obesas, y que he tenido permanentemente la preocupación de la obesidad, me encuentro ahora que cada vez que abro la computadora, todos me ofrecen las dietas milagrosas, y hoy si algo aprendí es que cuando decimos reducir azúcares, decimos que los edulcorantes están en el mismo nivel. Entonces vuelvo a poner los conflictos de interés sobre la mesa. Como a esta altura de la vida voy a cumplir 86 dentro de poco, me he dado cuenta que soy inimputable. Así que puede ser que alguna cosa no les caiga bien a muchos amigos o enemigos, no sé, pero en el último de los casos, si me toca llevarme presa, me van a dar atención inicial. Bueno, yo creo que estamos acá no solamente por edad avanzada y ejercicio profesional, sino por prepotencia de trabajo. Y porque en los últimos años hemos encontrado una vuelta de tuerca a la cuestión. Y no nos dimos cuenta hasta que el año pasado Bandana Shiva y Monir Rovin nos lo señalaron. Cuando se vieron de pronto en la Facultad de Medicina llena defendiendo la soberanía alimentaria, dijeron, esto es nuevo, esta es una alianza estratégica de las universidades con la sociedad, con los productores, con los que realmente tienen interés en una alimentación sana. Ahí nos dimos cuenta, y nos dimos cuenta y tanto nos dimos cuenta que después nos llevaron y nos invitaron al Tribunal de La Haya para que se replique esto. Y estas alianzas estratégicas van mucho más allá de las alianzas estratégicas con los productores, con la sociedad en su conjunto. Es con los parlamentarios. Porque yo quisiera que hubiera muchos más parlamentarios acá. Porque como el pueblo gobierna a través de sus representantes, nosotros no queremos que nuestros representantes nos traicionen. porque si no, que Dios y la patria se lo demanden. Entonces de eso se trata y de se trata de que para mí es un hecho, desde mi punto de vista, ver esta Cámara con toda esta sociedad acá discutiendo una ley. Es un hecho histórico. Acá hay un punto de inflexión. Claro que sí. ¿Y saben cuál es el otro? Que los diputados, los parlamentarios, se vieron esta vez como representantes nuestros y convocaron a la gente interesada, realmente, sanamente interesada y que domina la temática. Porque si no, hay un montón de proyectos que bueno, quisiéramos saber de qué galera sale. Hay proyectos que fueron muy importantes y muy buenos lo que dijo Graciela. El proyecto sobre alimentación adecuada presentada por Liliana Parada tuvo también esta repercusión, tuvo también este ámbito. Fue consensuado y participamos y borramos y nos peleamos si tenía que ser alimentación apropiada o alimentación adecuada y nos llevaron horas de discusiones. Miren ustedes en dónde. Sin embargo, perdió Estado parlamentario. No hubo vocación política y esto yo lo decía ayer. Las políticas públicas necesitan de vocación política, de decisiones políticas, pero al mismo tiempo y de las enseñanzas que nos ha dado hoy el legislador necesitan de la otra cosa, de la alianza con la sociedad. Si la sociedad no se moviliza, me acuerdo Renato Maluf decía tenemos la ley del derecho a la alimentación. Ahora hace falta que la sociedad sepa que esa es su ley, que la haga suya y que la defienda. Nosotros necesitamos que esta sociedad se haga partícipe, se apropie de la ley en defensa de su vida y de su salud y que sepa que el etiquetado no es una cuestión formal, sino que eso va a ser que tenga menos sal, que tenga menos azúcar, que tenga menos infarto, que tenga menos diabetes. De eso se trata en el lenguaje general. Por eso creo que es tan valiosa esta participación como son valiosos los documentos y está bien por ahí lo que se decía. Hay tiempo para cada cosa. Lo que pasa es que a algunos como yo se me acaba el tiempo. Yo quisiera hacer para atrás la cadenita, pero ya no puedo. Pero sí, esto de los dos documentos últimos de las organizaciones, el documento de noviembre de FAO, OPS, Panorama de la Seguridad y la Soberedad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe, es un documento liminar que todos los que trabajamos lo tenemos que manejar. ¿Saben por qué? Porque no habla solamente de las enfermedades crónicas no transmisibles. dice algo mucho más importante, empieza sobre las condiciones de vida, sobre el modelo productivo hasta que llega la alimentación a nuestra mesa. Y dice algo que es importantísimo que yo por ahí lo repito en tantas charlas, que el modelo agrícola y esto es frase de la relatora del derecho a la alimentación, porque hablar de lo que nos pasa y de lo que nos alimentamos significa hablar del sistema alimentario. Y dice el modelo agrícola dominante resulta sumamente problemático, no sólo por el daño que causan los plaguicidas, sino por sus efectos en el cambio climático, la pérdida de diversidad y la incapacidad para asegurar la soberanía alimentaria. ¿Quién lo dice? Lo dice Gilal Helberg, relatora del derecho a la alimentación en la 34 sesión de Naciones Unidas realizada hace un ratito nomás en marzo. Entonces decir estas cosas son fundamentales porque nos ayudan a ver que esto que con esfuerzos tremendos, sin dinero, sin auspiciante, sin nadie que nos adorne la billetera, hemos ido trabajando. Entonces esto es muy importante, es muy importante que ver estas distintas miradas y sobre todo lo que aprendimos a través de las cátedras y del trabajo en común, que la mirada sobre alimentación y interdisciplinaria. Los sociólogos, los economistas, los antropólogos, los agrónomos, los abogados, los nutricionistas, todos juntos tenemos que tener como un solo objetivo la salud de nuestro pueblo. Pero tenemos que verlo en el marco de nuestro país o en el marco en el contexto que nosotros tenemos en el marco del contexto latinoamericano que este documento que yo digo se refiere cuando dice la coexistencia del hambre, esto que decían ustedes, ¿no es cierto? Lo de la malnutrición, la desnutrición, las deficiencias de micronutrientes, el sobrepeso y la obesidad se deben entre otras cosas a la falta de acceso a la alimentación saludable que provea la cantidad de nutrientes necesarios para llevar una vida sana y activa. El crecimiento económico, fíjense, juntitos estamos, el crecimiento económico y la apertura porque ayer se hablaba de la globalización a la integración de América Latina y el Caribe al mercado internacional ha cambiado nuestra patrónica alimentaria. Cada vez, digamos, se ha modificado esta preparación artesanal, culinaria, histórica basadas en las preparaciones hogareñas y en el consumo de los alimentos naturales. Claro que eso también se da hoy de la mano y de patadas con otras realidades que hacen el modelo productivo. Hace 15 días yo ayer refería a algunos popes que hablan de que a los niños recién nacidos quedan de leche en polvo de la misma manera que dicen que hay que hablar más centros de control de la nutrición infantil privado donde se ha visto que una política de gobierno o una política pública sea privada y no pública y sea patrimonio del conjunto de un gobierno. ¿Por qué? Porque un gobierno se valoriza en su virtud y en su defecto de acuerdo al estado de salud de bienestar y de nutrición que tiene su propio pueblo. Entonces tenemos que partir un poco de esas cosas. Y en el marco de este país hay que hablar de la pobreza porque la pobreza condiciona el acceso. Porque cuando teníamos plata después de la crisis del 2001 y 2002 los expertos demostraron que con la asignación universal por hijo las mamás se iban con sus hijos a comprar el postrecito que les vendía la televisión. Porque Marco Filardi en la puna pudo ver a los chiquitos bajitos con los chicos a los petisos desnutridos pidiendo ese alimento que los va a hacer crecer con las pocas moneditas que tenía. entonces estas son las cosas a las que tenemos que ver son las cosas a las que tenemos que enfrentar. Y la pobreza hace a la dificultad del acceso que es un problema en nuestro país pero que ahora se lee un problema de disponibilidad porque la catástrofe climática resultante del modelo productivo está anegando regiones enteras 11 provincias están inundadas. Y entonces las vacas en corriente no sé cuántos millones o dos millones de hectáreas donde las vacas están nadando esas mismas vacas que las amontonamos en los fildos para extender la frontera agropecuaria. Y dicen muy bien ustedes cuando dicen la lucha contra el tabaco la lucha alimento porque las empresas sonsas no son. Perder no perder no pierden nunca porque Philly Morris si bien le hace este el juicio a Uruguay por su lucha contra el tabaco por otro lado orienta sus inversiones hacia la industria alimentaria. Tontos no son. Y los mayores este digamos dueños de la soja transgénica Monsanto está produciendo soja orgánica en Estados Unidos y Grobo Copotel hoy acapara la producción de la soja orgánica en Argentina para exportar. Así que perder no pierden nunca no les tengamos lástima sin piedad por favor porque no las tienen para con nosotros. y a eso se agrega en la situación del mercado interno el problema es la importación el problema es la importación de qué protección de regiones vamos a tener si importamos frutillas de Polonia ¿quién nos controla la calidad de la frutilla de Polonia en una zona donde todavía hay la reactividad la reactividad de resultados de la tragedia de Chernobyl? Cebolla de Australia acá y ahora que nos estamos peleando con el tema de la leche ya estamos trayendo la manteca del Uruguay ¿qué va a pasar con nuestros productores? que son los que traen el 70% de la comida a nuestras misas y encima decimos hay que importar país que no es autosuficiente en la alimentación es un país dependiente eso lo dice toda la historia de la humanidad y lo repito una y otra vez incluso en aquellos que pueden haber alcanzado la soberanía política y que llegaron y dejaron el monocultivo como el centro del caso de Cuba monocultivo de azúcar de pronto tuvieron que volver y hoy lidera la agroecología ¿por qué? porque volvieron a ser agrícolas ganaderos como lo fue Venezuela en su momento y después vino el oro negro y entonces después traíamos así decía mi profesor traía la lechuga fresquita todos los días en los aviones desde California porque teníamos plata para comprar pobre de nosotros si nos agarra un terremoto en California y no tenemos lechuga para comer entonces todos estos factores son los que exigen nuestra mirada más global y la otra el otro factor que falta lo medioambiental el ambiente el ambiente y los alimentos que tienen que tienen una doble contaminación en el caso de los alimentos la contaminación industrial aditivos colorantes acá hay pediatras saben el efecto que eso produce y la contaminación química y donde están las tapas de los diarios que denuncian esto que aparece del estudio de Senasa el 60% de nuestros alimentos frescos los que nosotros recetamos los que nosotros estamos recomendando están contaminados por restos de provincia o por sustancias extranjeras esto tendría que haber sido un escándalo nacional ya estoy terminando pero este estudio es del año 13 no tiene ninguna explicación es el 80% de las peras contaminadas ah las sacaron de circulación no las comimos y quien se hace responsable esto es una política pública esto es vigilancia nutricional esto es seguridad nutricional y por último creo que acá tenemos una elección de hierro esta tarea empieza de la soberanía alimentaria cuando aprendo este concepto en la cumbre del 96 han pasado 21 años entonces se produjo un documento liminar que desaparece de algunos organismos internacionales pero que suerte lo tenemos que se llama ganancias para pocos o salud para todos o alimentos para todos de esto se trata el dilema es de hierro o queremos alimentos para todos y alimentos sanos o queremos que sigan ganando unos pocos porque este es nuestro rol como organizaciones profesionales esto es nuestro rol como 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 profesionales que juramos defender en el caso de la gente de la salud y entonces de que se trata se trata por favor de esto que dijo otra vez más la relatora del derecho a la alimentación por acá lo tengo si lo tengo si que dice que dice que la se trata y esto fue una resolución del tribunal de Monsanto en la Haya la primacía de la legislación internacional de derechos humanos y ambientales por sobre la legislación internacional de comercio que socavan la capacidad de las naciones para sostener políticas que protejan sus derechos de esto se trata amigos de esto se tratan estas reuniones y llámese etiquetado llámese publicidad apuntamos a la defensa de la salud el compromiso es con la salud no con los negocios aplausos aplausos